Si los seres humanos fuéramos capaces de permanecer centrados en nuestra unidad esencial, no tendríamos necesidad del eneagrama, pero sin trabajar en nosotros no podemos centrarnos. Una percepción universal de las grandes tradiciones espirituales es que la naturaleza humana está dividida en contra de sí misma y en contra de lo divino. De hecho, nuestra falta de unidad es más característica de nuestra realidad normal que de nuestra unidad esencial. Sorprendentemente, el símbolo del eneagrama toma en cuenta ambos aspectos de la naturaleza humana, en su unidad el círculo y en la forma en que está dividida el triángulo y la éxaga. Cada parte del eneagrama nos revela verdades psicológicas y espirituales acerca de quiénes somos, profundizando nuestra comprensión de nuestra difícil situación, a la vez que nos sugiere soluciones. Examinaremos ahora las principales formas en que se ha dividido la unidad original de la psique humana en tríadas, grupos diferentes de tres. Los nueve tipos no son categorías aisladas, sino que están relacionadas de modo extraordinariamente ricos y profundos, cuyos sentidos trascienden los tipos psicológicos individuales. Las tríadas son importantes para el trabajo de transformación porque especifican dónde está nuestro principal desequilibrio, representan los tres principales grupos de problemas y defensas del ego y revelan las principales maneras en que contraemos nuestra percepción y nos limitamos. Esta primera agrupación de tipos se fundamentan los tres componentes básicos de la psique humana, instinto, sentimiento y pensamiento. Según la teoría del eneagrama, estas tres funciones están relacionadas con centros sutiles del cuerpo humano y la personalidad se fija principalmente en uno de estos centros. Los tipos 8, 9 y 1 constituyen la triada del instinto, los tipos 2, 3 y 4 forman la triada del sentimiento y los tipos 5, 6 y 7 son la triada del pensamiento. Vale la pena observar que la medicina moderna también divide el cerebro humano en tres componentes básicos, el cerebro primitivo o instintivo, el sistema límbico o cerebro emocional y el córtex cerebral o parte pensante del cerebro. Algunos profesores del eneagrama denominan también los tres centros como cabeza, corazón y vísceras o centros del pensar, del sentir y del hacer respectivamente. Efectivamente, sea cual sea nuestro tipo, nuestra personalidad, contiene los tres componentes, instinto, sentimiento y pensamiento. Los tres se relacionan mutuamente y no podemos trabajar uno sin influir en los otros dos. Pero la mayoría, atrapados como solemos estar en el mundo de la personalidad, nos cuesta distinguir esos componentes. Cada una de estas triadas representa una gama de capacidades o funciones esenciales que se han bloqueado o distorsionado. La personalidad entonces trata de llenar los huecos donde se ha bloqueado nuestra esencia y la triada en que está nuestro tipo indica donde actúan con más fuerza las constricciones a nuestra esencia y el relleno artificial de la personalidad. Por ejemplo, en el caso de una persona tipo 8, se le ha bloqueado la cualidad esencial de la fuerza. Entonces, interviene su personalidad que intenta imitar la verdadera fuerza. Hace que actúe con dureza y que se imponga a veces de modo no apropiado. La falsa fuerza de su personalidad ha tomado el mando y ocultado el bloqueo de la verdadera fuerza, incluso a la propia persona. Mientras no comprenda esto, esta persona no podrá reconocer ni recuperar su fuerza esencial auténtica. De modo similar, cada tipo de personalidad reemplaza otra cualidad esencial por una imitación con la que se identifica y trata de hacer lo mejor posible. Paradójicamente, si el tipo de una persona está en la triada del sentimiento, eso no significa que tenga más sentimiento que los demás. De igual modo, si alguien está en la triada del pensamiento, no por eso es más inteligente que los demás. En realidad, en cada triada, la función que le corresponde, instinto, sentimiento o pensamiento, es la función que con más fuerza ha tomado el ego a su alrededor y es por lo tanto el componente de la psique menos capaz de funcionar brevemente. La triada del instinto. Los tipos 8, 9 y 1 procuran resistirse a la realidad, creando límites para el yo basados en tensiones físicas. Estos tipos tienden a tener problemas de agresividad y represión bajo las defensas del ego, llevan muchísima ira. La triada del sentimiento. Los tipos 2, 3 y 4, están interesados en su imagen, apego al falso o supuesto yo de su personalidad. Creen que las historias sobre ellos y sus supuestas cualidades son su verdadera identidad. Bajo las defensas de su ego, llevan muchísima vergüenza. La triada del pensamiento. Los tipos 5, 6 y 7 tienden a la ansiedad. Experimentan falta de apoyo y orientación. Se entregan a comportamientos que ellos creen que van a mejorar su seguridad. Bajo las defensas de su ego, llevan muchísimo miedo. En la triada del instinto. Los tipos 8, 9 y 1 se han formado en torno a las deformaciones de sus instintos, que son la raíz de nuestra fuerza vital y vitalidad. La triada del instinto tiene que ver con la inteligencia del cuerpo, con el funcionamiento básico vital y la supervivencia. El cuerpo tiene un papel importantísimo en todas las formas de trabajo espiritual auténtico, porque devolver conciencia al cuerpo afirma la cualidad de la presencia. El motivo es bastante obvio. Mientras la mente y los sentimientos pueden vagar hacia el pasado o hacia el futuro, el cuerpo solo existe en el aquí y el ahora, en el momento presente. Este es uno de los motivos fundamentales de que prácticamente todo trabajo espiritual importante comience con retornar al cuerpo y conectar más con él. Además, los instintos del cuerpo son las energías más potentes con las que tenemos que trabajar. Cualquier transformación verdadera ha de tomar con ellos y cualquier trabajo que no los tome en cuenta con seguridad creará problemas. El cuerpo tiene una inteligencia y una sensibilidad pasmosas y también posee su propio lenguaje y su forma de conocer. En las sociedades indígenas como las tribus aborígenes de Australia, las personas han conservado una relación más franca con la inteligencia del cuerpo. Se han documentado casos de personas que han sabido en sus cuerpos que uno de sus parientes sufrió una herida o lesión a muchos kilómetros de distancia. Este conocimiento corporal les ha permitido ir hasta la persona lesionada para auxiliarla. En las sociedades modernas, la mayoría estamos casi totalmente separados de la sabiduría de nuestro cuerpo. El término psicológico para designar esto es disociación. En el lenguaje cotidiano lo llamamos irse, marcharse. En un día ajetreado y estresante, es posible que solo sintamos el cuerpo si hay dolor corporal. Por ejemplo, normalmente no nos fijamos en que tenemos pies a menos que los zapatos nos queden demasiado estrechos. Pese a que la espalda es muy sensible, por lo general no tenemos conciencia de ella, a no ser que recibamos un masaje o tengamos una insolación o una lesión en ella. Y a veces ni siquiera es así. Cuando de veras habitamos nuestro centro instintivo, es decir, cuando ocupamos totalmente nuestro cuerpo, este nos da una profunda sensación de plenitud, estabilidad y autonomía o independencia. Cuando perdemos contacto con nuestra esencia, la personalidad intenta llenarla proporcionando una falsa sensación de autonomía. Para darnos esa falsa sensación de autonomía, la personalidad crea lo que en psicología se llama límites del ego. Con esos límites del ego podemos decir, este soy yo y eso no soy yo. Eso no es yo, pero esta sensación o pensamiento o sentimiento, sí soy yo. Por lo general creemos que esos límites se corresponden con la piel y por lo tanto con las dimensiones del cuerpo. Pero eso no siempre es así. Esto se debe a que notamos tensiones habituales, no necesariamente los contornos del cuerpo. También podríamos notar que casi no tenemos sensaciones en algunas partes del cuerpo. Se perciben insensibles, vacías. La verdad es que siempre llevamos con nosotros una sensación del yo que tiene poco que ver con cómo es en realidad nuestro cuerpo. ¿Dónde está? ¿O qué estamos haciendo? El conjunto de tensiones internas que genera nuestro sentido inconsciente del yo es el cimiento de la personalidad, la primera capa. Si bien todos los tipos emplean límites del ego, los tipos 8, 9 y 1 lo hacen por un motivo particular. Intentan usar su voluntad para influir en el mundo sin dejarse influir por él. Tratan de influir en su entorno, de rehacerlo, de controlarlo, de refrenarlo, sin que éste influya en su sentido de identidad. Para decirlo de otro modo, estos tres tipos se resisten de diferentes modos a la influencia de la realidad. Tratan de crear una sensación de integridad y autonomía, erigiendo un muro entre lo que consideran yo y lo que consideran no yo. Aunque el lugar donde se levantan estos muros varía, de tipo en tipo y de persona en persona. Los límites del ego se clasifican en dos categorías. El primer límite está dirigido hacia afuera y suele corresponder al cuerpo físico, aunque no siempre. Cuando nos cortamos las uñas, o el pelo, o se nos extrae un diente, dejamos de considerarlos partes de nosotros. A la inversa es posible que subconscientemente consideremos partes nuestras a ciertas personas o posesiones. Casa, cónyuge o hijos, aunque ciertamente no lo son. El segundo límite está dirigido hacia adentro. Por ejemplo, decimos que tuvimos un sueño y no pensamos que somos el sueño. También consideramos separados de nuestra identidad algunos pensamientos o sentimientos, mientras que nos identificamos con otros. Como es lógico, diferentes personas se identifican con diferentes sentimientos o pensamientos. Una persona podría experimentar la rabia como parte de sí misma, mientras otra considera la rabia algo ajeno a ella. Pero en todos los casos es importante recordar que estas divisiones son arbitrarias y resultado de los hábitos de la mente. En el tipo ocho, el límite del ego está principalmente dirigido hacia afuera, contra el entorno. El centro de atención es también externo. La consecuencia es una expansión y desbordamiento de la vitalidad del ocho en el mundo. Los ocho gastan energía constantemente para que nada pueda acercárseles demasiado y herirlos. Su actitud hacia la vida viene a decir, nada me va a dominar, nadie va a penetrar mis defensas para herirme, voy a estar en guardia. Cuanto más herido se sintió el ocho en su infancia, más amplio será el límite de su ego y más difícil resultará a los demás llegar hasta él. Las personas tipo uno también tienen un límite contra el mundo exterior, pero están mucho más interesadas en mantener su límite interno. Todos tenemos aspectos que no aprobamos o de los que desconfiamos, que nos angustian y de los que deseamos defendernos. Los uno gastan muchísima energía tratando de contener ciertos impulsos inconscientes, tratando de impedir que afloren a la conciencia. Es como si dijeran, no quiero ese sentimiento, no quiero tener esa reacción ni ese impulso. Genera muchísima tensión física para contener sus límites interiores y mantener a rayas aspectos de su naturaleza interior. Direcciones de los límites del ego en la tríada del instinto. El tipo ocho, energía dirigida hacia afuera contra el entorno. Tipo nueve, energía dirigida contra las amenazas internas y externas. Tipo uno, energía dirigida hacia adentro, contra sus impulsos interiores. El tipo nueve, el tipo del centro de la tríada, situado en el vértice del triángulo equilátero, trata de mantener límites en las dos zonas, en la interna y en la externa. En el ámbito interno, los nueve no quieren que ciertos sentimientos y estados alteren su equilibrio. Levantan un muro contra aspectos de sí mismos, igual que los uno, reprimiendo potentes impulsos instintivos y emociones. Al mismo tiempo, mantienen un fuerte límite contra el mundo exterior para no ser heridos, al igual que los ocho. Suelen entregarse a comportamientos pasivo-agresivos y hacen la vista gorda a cualquier cosa que amenace su paz. No es de extrañar que digan que con frecuencia se sienten cansados, porque resistir la realidad en los dos frentes exige una enorme cantidad de energía. Si gastan la mayor parte de su vitalidad en mantener estos límites, no les queda para vivir e intervenir más plenamente en el mundo. Cada uno de estos tres tipos tiene problemas de agresividad. Si bien los nueve tipos de personalidad son agresivos de modos diferentes, la energía de la agresividad es un componente esencial de la estructura del ego, de los tipos de la tríada del instinto. A veces, la agresividad va dirigida hacia ellos mismos y a veces hacia los demás. En el curso del trabajo psicológico o espiritual, esta energía agresiva suele surgir como una potente sensación de ira. La ira es la reacción instintiva a la necesidad de reprimirse, la necesidad de cerrarse y constreñir la vitalidad. Los ocho tienden a expresar su ira, los nueve tienden a negarla y los uno tienden a reprimirla. En la experiencia de un niño podemos entender con más claridad la función de la ira. Todos, consciente o inconscientemente, pensamos que de niños no tuvimos el espacio que necesitábamos para desarrollarnos del todo. Cuando comenzamos a explorar este ámbito de la experiencia, descubriremos que bajo nuestro barniz de adultos reprimidos hay una rabia intensa, consecuencia de ese insulto a nuestra integridad esencial. En el lado positivo, la rabia es también una manera de decirle a los demás apartados de mí, quiero tener mi espacio, quiero y necesito ser completo e independiente. El problema es que si acardeamos estos problemas desde la infancia continuaremos sintiendo la necesidad de proteger nuestro espacio personal, aun en el caso de que nada lo ponga en peligro. Una vez que se han trabajado, estos problemas de energía que impulsa la ira así como la energía que la mantiene reprimida se puede liberar y redirigir hacia otros objetivos más gratificantes, entre ellos la transformación. La triada del sentimiento. En la triada del instinto vimos como rara vez ocupamos de verdad nuestro cuerpo y estamos presentes con plena vitalidad. Del mismo modo, rara vez nos atrevemos a estar totalmente en el corazón. Cuando lo estamos suele ser algo avasallador, por lo tanto sustituimos el poder del verdadero sentimiento por todo tipo de reacciones. Este es el dilema principal la de la triada del sentimiento. La de los tipos 2, 3 y 4. En el plano más profundo, las cualidades del corazón son la fuente de nuestra identidad. Cuando uno abre el corazón, sabe quién es. Y quién es no tiene nada que ver con lo que los demás piensan de uno y nada que ver con la historia pasada. Uno tiene una cualidad particular, un sabor, algo que es único e íntimamente propio. Es mediante el corazón que reconocemos y valoramos nuestra verdadera naturaleza. Cuando estamos conectados con el corazón nos sentimos amados y valorados. Además, como enseñan las grandes tradiciones espirituales, el corazón revela que somos amados y valorados. Nuestra participación de la naturaleza divina significa que no solo somos amados por Dios, sino también por la presencia del amor que mora en nosotros. Somos los conductos por los cuales entra el amor en el mundo. Cuando tenemos cerrado desbloqueado el corazón, no solo perdemos contacto con nuestra verdadera identidad, sino que además no nos sentimos amados ni valorados. Esta pérdida es insoportable. Por lo tanto, interviene la personalidad para crear una identidad sustituta y encontrar otras cosas que nos den sensación de valía, generalmente buscando la atención y la afirmación externa de los demás. Así pues, los tres tipos de personalidad de la tríada del sentimiento están interesados ante todo en el desarrollo de su imagen. Compensan su falta de conexión más profunda con las cualidades esenciales del corazón, erigiendo una falsa identidad e identificándose con ella. Entonces presentan esa imagen a los demás y a sí mismos con la esperanza de atraer amor, atención, aprobación y sensación de valía. Desde el punto de vista psicológico, los tipos 2, 3 y 4 son los más preocupados por su herida narcisista, es decir, por lo que no se valoró de ellos en su infancia. Dado que nadie se gradúa de la infancia sin una herida narcisista de cierta envergadura, de adultos tenemos muchísima dificultad para ser auténticos los unos con los otros. Permanece el temor, una vez todo dicho y hecho, de que en realidad estemos vacíos y no valgamos nada. La trágica consecuencia de esto es que casi nunca nos vemos ni nos dejamos ver mutuamente seamos del tipo que seamos. Reemplazamos lo que somos por una imagen como si dijéramos al mundo esta imagen soy yo, te gusta, ¿verdad? Es posible que los demás nos aprueben, es decir, que aprueben nuestra imagen pero mientras no nos identifiquemos con nuestra personalidad siempre quedará algo más profundo sin validación. Los tipos de la tríada del sentimiento nos presentan tres soluciones diferentes para este dilema. Complacer a los demás para caerles bien tipo 2, realizar cosas y sobresalir de algún modo para conseguir admiración y validación tipo 3, obtener una compleja historia sobre uno mismo y dar tremenda importancia a todas a todas las características personales tipo 4. Los dos temas principales de esta tríada enseñan problemas de identidad ¿quién soy yo? y de hostilidad ¿te odio porque no me amas como yo quiero? Dado que en su inconsciente los tipos 2, 3 y 4 saben que su identidad no es una expresión de lo que son realmente, reaccionan con hostilidad siempre que no se valora su personalidad y identidad la hostilidad les sirve para desviar la atención de las personas que podrían poner en duda o subvalorar su identidad y para defenderse de los sentimientos más profundos de vergüenza y humillación el tipo 2 busca valía en la buena opinión de los demás desea ser deseado trata de obtener reacciones favorables dando a los demás su energía y atención busca reacciones positivas a sus gestos de amistad ayuda y bondad con el fin de fortalecer su autoestima el enfoque de sus sentimientos es hacia afuera hacia los demás pero la consecuencia es que suele tener dificultad para saber qué le dicen sus sentimientos también se siente a menudo poco valorado aunque hace todo lo posible por ocultar la hostilidad que esa sensación le genera el tipo 4 es lo contrario su energía y su atención las dirige hacia adentro para mantener una imagen basada en sentimientos fantasías e historias del pasado su personalidad identidad se centra en ser distinto y en consecuencia suele sentirse distanciado de los demás tiende a generar y sostener estados de ánimo o humor en lugar de permitir que surjan los sentimientos que están realmente presentes los cuatro menos sanos suelen considerarse víctimas y prisioneros de su pasado creen que no tienen esperanza de ser de otro modo debido a todas las tragedias y abusos que han sufrido así también atraen hacia sí atención y lástima y por lo tanto cierto grado de validación el tipo 3 en el centro de esta tríada situado en el vértice del triángulo equilátero dirige su atención y energía hacia adentro y hacia afuera a semejanza de los dos necesita reacciones y opiniones positivas y validación de los demás el 3 busca principalmente la valía mediante logros desarrolla ideas sobre cómo sería una persona valiosa y luego trata de ser esa persona pero también su conversación interior consigo mismo es muy activa para generar y mantener así un cuadro interno de sí mismo coherente como el 4 también corre el riesgo de creerse su propia propaganda más que la verdad dirección de la imagen propia en la tríada del sentimiento tipo 2 imagen propia presentada exteriormente a los demás tipo 3 imagen propia presentada a sí mismo y a los demás tipo 4 imagen propia presentada interiormente a sí mismo pese a las diversas imágenes que presentan estos tipos en el fondo todos se sienten sin valía y muchos de los hechos de su personalidad son intentos de disfrazarse para ocultarse de sí mismos y de los demás los dos obtienen una sensación de valía diciendo sé que valgo porque los demás me quieren y me valoran hago el bien a los demás y me lo agradecen son salvadores en el lado opuesto del espectro los cuatro son los salvados se dicen sé que valgo porque soy único distinto de todos los demás soy especial porque alguien se coma el trabajo de salvarme alguien se toma la molestia de preocuparse por mi aflicción eso quiere decir que me lo merezco los tres son modelos de quienes no necesitan ser salvados como si dijeran sé que valgo porque consigo las cosas no tengo nada mal valgo debido a lo que realizo pese a sus métodos individuales para fortalecer la estima propia a estos tres tipos les falta amor por sí mismos mientras los tipos de la tríada del instinto tratan de controlar sentimientos de rabia los de la tríada del sentimiento tratan de contener los sentimientos de vergüenza cuando en la primera infancia no están reflejadas las cualidades esenciales auténticas llegamos a la conclusión de que hay algo malo en nosotros el sentimiento resultante es la vergüenza procurando sentirse valiosos mediante su imagen propia estos tipos pretenden escapar a los sentimientos de vergüenza los dos los dos son super buenos tratan de atender y servir a los demás para no sentir vergüenza los tres se hacen perfectos en su actuación y sobresalientes en sus logros para poder resistir la vergüenza y los cuatro evitan los sentimientos más profundos de vergüenza dramatizando sus pérdidas y heridas y considerándose víctimas en la triada del pensamiento si la triada del instinto se ocupa de mantener un sentido de sí mismo y la triada del sentimiento de mantener una identidad personal la triada del pensamiento se ocupa de encontrar sentido de orientación interior y apoyo los sentimientos dominantes en los tipos 5 6 y 7 son la ansiedad y la inseguridad para decirlo de otro modo a los tipos de la triada del instinto les interesa resistirse a los aspectos del presente los tipos de la triada del sentimiento están orientados hacia el pasado porque se han construido una imagen a base de recuerdos e interpretaciones del pasado y los tipos de la triada del pensamiento están más preocupados por el futuro como si se preguntaran qué me va a ocurrir cómo voy a sobrevivir cómo prepararme para evitar que ocurran cosas malas cómo avanzar en la vida cómo arreglármelas la triada del pensamiento se ha desconectado de los aspectos de nuestra verdadera naturaleza que en algunas tradiciones espirituales llaman la mente callada la mente callada es la fuente de orientación interior que nos da la capacidad de percibir la realidad tal como es nos permite ser receptivos a un conocimiento interior capaz de orientar nuestra acción pero así como rara vez estamos totalmente presentes en el cuerpo o en el corazón rara vez accedemos a esa cualidad de la mente callada y espaciosa por el contrario en la mayoría de nosotros la mente es una parlanchina y por eso hay personas que pasan años en monasterios o en retiros para callar sus mentes inquietas en la personalidad la mente no está callada y no sabe naturalmente vive tratando de inventar alguna estrategia o fórmula para poder hacer aquello que crea que le permitirá funcionar en el mundo direcciones de la huida en la tríada del pensamiento los tipos 5 6 y 7 no logran tranquilizar sus mentes esto es un problema porque la mente callada nos permite sentirnos enormemente apoyados en la mente callada surgen el conocimiento y la orientación interior y eso nos da seguridad para actuar en el mundo cuando están bloqueadas estas cualidades sentimos miedo sus reacciones al miedo distinguen a los 3 tipos de la tríada del sentimiento el tipo 5 reacciona retirándose de la vida y reduciendo sus necesidades personales se cree demasiado frágil y poca cosa para sobrevivir a salvo en el mundo el único lugar seguro es su mente por lo tanto acumula allí lo que cree que le ayudará a sobrevivir hasta estar preparado para volver al mundo los 5 también piensan que no tienen suficiente para satisfacer las exigencias de la vida práctica se retinen hasta que logran saber algo o dominar alguna habilidad que les permita sentirse lo suficientemente seguros para salir del escondite el tipo 7 por el contrario se enfrenta a la vida y parece no tener miedo de nada al principio parece raro que los 7 estén en una tríada cuyos tipos les afecta tanto el miedo puesto que por fuera son muy aventureros pero a pesar de las apariencias tienen muchísimo miedo aunque no del mundo exterior tienen miedo de su mundo interior de quedar atrapados en el dolor emocional en la aflicción y sobre todo en sentimientos de ansiedad por lo tanto escapan sumergiéndose en la actividad y la expectación de la actividad inconscientemente el 7 intenta mantener ocupada la mente para que no afloren sus ansiedades y dolores soterrados tipo 5 huida hacia adentro por miedo a aspectos del mundo exterior tipo 6 huida hacia adentro para eludir amenazas externas y hacia afuera para eludir miedos internos tipo 7 huida hacia afuera por miedo a aspectos del mundo interior en el tipo 6 el central de esta tríada situado en el vértice del triángulo equilátero la atención y la energía están dirigidas hacia adentro y hacia afuera por dentro el 7 se siente angustiado por lo cual se lanza a la actividad externa y la expectación del futuro como el 7 pero una vez hecho esto finalmente teme cometer errores y ser castigado o abrumado por exigencias impuestas de modo que como el 5 se apresura a replegarse en sí mismo nuevamente lo asustan sus sentimientos y así continúa el ciclo reactivo en que la ansiedad hace saltar su atención a su alrededor como una pelota de ping pong los tipos de la tríada del pensamiento tienden a tener problemas relacionados con lo que los psicólogos llaman la fase de separación del desarrollo del John en esta fase alrededor de los 2 o 4 años de edad los niños comienzan a preguntarse ¿cómo puedo alejarme de la seguridad y cuidados de mamá? ¿qué es seguro y qué es peligroso? en circunstancias ideales la figura paterna se convierte en apoyo y guía la persona que ayuda al niño a desarrollar habilidades esa independencia los tipos de esta tríada representan las tres formas como los niños podrían intentar negociar la fase de separación y superar la dependencia el tipo 6 busca a alguien semejante a una figura paterna una persona que sea fuerte digna de confianza y autoritaria así los 6 se las arreglan con la pérdida de orientación interior buscando orientación en los demás buscan apoyo para independizarse pero lo irónico es que tienden a depender justamente de la persona o el sistema que emplean para encontrar la independencia el tipo 5 está convencido de que el apoyo o es inasequible o indigno de confianza de modo que trata de compensar la pérdida de orientación interior resolviéndolo todo mentalmente y solo pero dado que lo va a hacer solo cree que debe reducir la necesidad de y el aferramiento a alguien si quiere soltarse y ser independiente el tipo 7 trata de soltarse buscando sustitutos de sustento y cuidados maternos va atrás aquello que crea que le hará sentir más satisfecho y seguro y al mismo tiempo a la falta de orientación interior reacciona probándolo todo como si mediante el proceso de eliminación pudiera descubrir la fuente de sustento y cuidado que busca secretamente se hagan atraparte la fuente o se hagan una